e hola a todos hoy tranca más bienvenidos a la maqueta de trenes una vez más un capítulo más y aquí vamos a liarnos aquí donde dejamos lógicamente en el capítulo anterior que termine en aquella parte de la línea en palma con la estación y vamos hacia el otro lado aquí tenemos la estación subterránea y vamos a irnos para este lado porque vamos a ver si empalmamos la línea que terminamos en el otro lado lo vamos a empalmar también en este lado para que de vueltas los trenes y todos sin fin sin parar vamos a liarnos aquí con esto vamos a llevar toda la línea está para atrás a ver hasta dónde la llevo la tengo que empalmar a aquella parte de allí pero lo que tengo que pensar es a ver qué vueltas pego y para dónde llevo esto de aquí esto de aquí para allá de momento ahora yo me dejo aquí una más aquí y esto lo voy a llevar para allá a ver voy a dar aquí una vuelta hacia allí y luego la traigo para aquel lado por donde la parte está de aquí del azul a ver vamos a echar un vistacito ahí están los cerdos pastando comiéndose las farolas de por aquí porque si lo meto aquí para allá a ver tengo que tener para aquí para allá lo tengo que subir por encima ahí tenemos un tren que está por aquí circulando echando humo contaminando aquí en el polo norte le tengo que empalmar ahí bueno vamos a ver lo tengo que traer por aquí y eso de momento pero antes de llegarlo para acá lo voy a hacer aquí va a ser dejar aquí un pingüecillo yo creo que vaya un poco al fondo como estaba diciendo hace un momento y luego me la traigo para por lo azul para acá a ver más o menos por aquí aquí para adelante venga aquí para adelante me al cerdito ahí le estoy enseñando a saltar ahí las cositas ahí los bloquecitos mira cómo se lo pasa son felices los cerditos aquí en el polo norte hemos visto mucho 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 pasan frío pero son felices bueno vamos aquí a ver hasta el tirón a ver aquí lo voy a pegar el pingüazo a ver hasta dónde lo llevo a ver más o menos a ver para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta aquí, hasta aquí aquí tiro para adelante venga y aquí para allá a ver hasta aquí también lo voy a pegar los pingüazos que me dejan un huequecillo aquí le pego otro pingüazo para acá más o menos me estoy aquí y aquí lo mismo todo el tiro venga a ver si me coloco en línea ya me estoy yendo porque me voy por un lado, ay, mentira sea mira un huevo, hola, tortilla para los gallinos pato y el cerré, Nícalo, está aquí dando vueltas también ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy los animalitos del polo norte a ver por aquí hasta aquí yo no sé qué leches comerán los bichos estos aquí no comen nada o no comen los bloques estos que estoy poniendo yo A ver, me voy a dejar la auto-optería A ver, a ver, ¿te voy a llevarlo? Hasta aquí, ¿te voy a llevarlo más para acá? Porque si no, allí, lógicamente me voy a chocar con la parte de arriba A ver De momento a ti no te rompo luz A ver Aquí, por aquí Un poquito más Aquí yo creo que sí, aquí me voy a ir bien para allá Vamos a tirar con esto Por aquí Me choca un poco con los farolos esos Si me choca ahora, pues tuerzo un poco, tampoco pasa nada Venga, a ver, aquí de todas formas, aquí Tengo que subir la La línea para arriba, o sea que vamos a poner aquí A ver, hasta aquí más o menos Y aquí lo voy a poner El bloquecito morado para subir para arriba A ver, vamos aquí ¡Pum! Aquí para arriba, venga Como siempre aquí del tirón Del tirón Hasta aquí, ya lo que tardo yo En empalmar esta línea Y aquí tenemos dentro de un plis Aquí un tren dando vueltas Luego ya un poco se va decorando Un poco a poco A ver Más o menos la altura Así yo creo que va bien Vamos a tirar esto para atrás A ver, con que me choco Que seguro que me choco con algo ¡Ay, que me voy! Venga, para atrás Un para atrás, un para atrás, un para atrás ¡Cuidado! Voy demasiado rápido Ahora se me va para el lado A ver, más o menos aquí A ver lo que hago ahí Porque me voy a chocar Seguro que me choco con Con un farol Un árbol farol De estos que hice aquí A ver, verás como es Mira, ya está Me ha frenado el cogote Míralo Ahí está ¡Ay, que me choco! Tengo que llevarlo un poquito Hacia la derecha O sea que esto tengo que romperlo Para todo hacerlo antes No tienen que ser las curvas Muy agresivas Para que dé bien la vuelta Hasta aquí 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 le meto para este lado Lo justito para salvar el El árbol farolo Y aquí para atrás Venga ¡Cuidado que me voy! A ver, vamos a poner la altura bien Aquí ya no me choco Ya lo he salvado Atravieso esto Y aquí ya, más o menos A ver Me tengo que dirigir para allá A ver Este sobra Aquí más o menos Sí, yo creo que sí Esa altura más o menos Aquí le voy a torcer para acá Y de abajo, para abajo ahora Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y aquí para abajo ¡Vámonos! Este, por aquí, este, por aquí 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 Esto, ¿qué es esto? Venga, está abajo el suelo Está abajo el todo Aquí Y aquí, pues fíjate lo que queda ya Aquí para palmar aquí No queda nada A ver, esto como lo empalmo Porque tengo que torcerlo aquí Porque este A ver, vamos a sacarla para afuera Hacia afuera ¡Vamos hacia afuera! ¡Vamos hacia afuera! ¡Como los gorilas! ¡Fu! 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 A ver, cuidado Aquí me pego mucho A ver No me quiero pegar aquí mucho Vamos a quitar esto de aquí Vamos a torcerlo ya Desde aquí Aquí me pongo esto Aquí un poquito así perpendicular Voy torciendo aquí Yo creo que sí, sí Hasta andar con la O sea, también la tuerza al salir Con la otra línea A ver, un poquito Vamos para acá Vamos a ponerlo con la que lleva allí Y se acabó Un poquito más Otro poquito Otro más Y hasta aquí Estamos rectos Y para adelante ¡Venga! ¡Pao adelante! ¡Como los delicantes! ¡Pao adelante! ¡TorANDO! 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 Y ya que tengo las vías Vamos a poner todas hasta el final Aquí del tirón Del tirón ¡Venga! ¡Tididididi! Mira utilidad ¡TorANDO! ¡Torand Senhor! ¡Para, pegando ahí! ¡Pegando pegatinas! ¡Paz! ¡Toma! ¡Pega tuning Settings! Vamos para allá, vamos para allá Hay que poner las cuantas aquí Y para adelante, torcemos Torcemos para otro lado, tiramos para adelante Ponemos recto, que me voy de lado a lado ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo y me lesiono! Hago aquí un desprendimiento de retina Toma, está aquí empalmado Venga Así, chulo A ver Y aquí lo que voy a poner, a ver, vamos a ver Esto de todas formas también había que iluminarlo De todas formas vamos a poder Vamos a abrir esto, voy a poner algo aquí Para remarcarlo Esto vamos a romperlo todo hasta el otro lado Vamos aquí, a ver, no me paso yo Y rompo, ahí, hasta aquí A ver, me pongo aquí en línea Y cojo la pira A ver, vamos a darle cañada ¡Ay, ay! Se me ha frenado otra vez Vamos, te la voy a coger pira ¡Ay, ya la tengo! Así va a ser doble de rápido ¡Oh! Espera, otro poquito más ¡Vamos, corre! ¡No corres! ¿Por qué no corres? Hasta aquí ¡Buah! Ahí me he colado Vamos a tapar hueco Toma Pero luego lo mismo me lo dejo ahí Por no taparlo Y dejarlo para el hueco Vamos a romper también esto de naranja Ahí también me he colado Ah, también tapamos esto Y aquí vamos a ver Si cogemos la línea recta El tirón Venga A ver Velocidad ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Que no me para nadie! ¡Que no me para nadie! Hasta el último Ahí está Justito A ver, ahí me lo dejo uno Este lateral Lo tengo también ya todo quitado hasta aquí hasta aquí hemos llegado vamos a poner todo esto morado bien moradito aquí, para acá voy a tirar todo esto también como siempre hasta atrás y después ya una vez que llegue allí pues quito la otra y hago lo mismo es un plis es un plis, no tardo en nada me lo paso, pim pam pam poniendo bloques de colores aquí, venga, vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás aquí, ya he terminado ya aquí, y bueno, llego me lo digo en el culo este también, ahora tiro para la derecha y lo mismo este también, este es largo también, para atrás para atrás, para atrás, para atrás, para atrás venga, para atrás a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, que no veo a ver, que no veo voy de culo voy de culo y no veo nada aquí vas si te frenas, desgolpeado se la voy a poner aquí aquí voy a dar una vueltecita también justo aquí exactamente aquí donde sube la línea para arriba aquí nos falta romper ahora bueno, hasta aquí hemos llegado vamos a ir del tirón aquí a romper todo el mogollón este también a ver si cojo la línea aquí me he colocado bien va, 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 va , quieto ahí ahí hay un bloque de luz que me sobra que me estorba i, 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 iFuera ahí, no te me frenes, no te me frenes haced el tirón venga, 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 venga ay, cuidado casi me vuelo ahí no se me frena, no se me frena voy el tirón hasta el otro lado ¡Que me vuelo, que me vuelo! Puma, nada Hasta aquí Lo mismo, va a falta correr mucho ¡Adiós! Me ha hecho el dedo Solito Es como el tenis Que ves que se va afuera antes de que se vaya Una vez que sale del raquetazo De tu mano ya sabes Si se va a ir fuera o no, aunque sea por poquito Venga, del tirón para adelante ¡Se te queda el dedo flojo! ¡Se te queda el dedo flojo! ¿Qué le das cuando no quieres? Venga, a ver Que las prisas nunca son buenas Tampoco voy tan rápido, eh A ver, bueno, aquí Esto lo tengo que darme quitado ya Voy a poner también todo esto de moradito Ya me coloco ahí Me ha hecho un huecazo ahí Vamos a taparlo ¡Toma! Y aquí Y ahora aquí ponemos el moradito Y vamos de lo mismo para atrás Que me los coloco esto un plis Los bloquecitos morados Venga Para el otro lado De culo contra el viento aquí En el polo norte como siempre Venga Para atrás La luna ilumina en la noche Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vaya, está buena recta, eh Esta sí que es buena recta Va, está aquí Pinguazo para allá Aquí lo mismo, pinguazo lo mismo Vamos para atrás A ver Sí Y de acá para atrás Esta también es un poquito larga El sol se va Yo no sé si está amaneciendo O anocheciendo Ya no tengo ni idea Aquí el tiempo No te enteras del tiempo Mira los cerros Anda, anda Gallina pato Gallina pato Madre de ahí Una patadita para que se vaya Venga, hombre No le he hecho nada, eh Ha sido una caricia Una collejilla Para que espabile y se quite del medio ¡Que estorba! Vale Le voy a poner huevos por ahí A ver, aquí Ahí está Todo el morado aquí puesto Todo el morado Ah, se está haciendo de día Yo creo que se estaba haciendo de noche No, no Amanecido ¡Amanece y ves! A ver Vamos a poner aquí ahora La antorchita A ver, aquí mismo Para iluminar un poco esto Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado Como en el capítulo anterior Aquí vamos a poner aquí más o menos A una distancia más o menos Y luego pues las que van a ir bien para el lado Sonar del otro lado De forma que aquí como están los farolos Estos árboles, el farolos Esto ya está iluminado Pero de todas formas aquí la línea de esta Tiene que estar más iluminada A ver, vamos a pegar otro pegote aquí De esto aquí Otro aquí Otra antorcha aquí Otra por aquí Será por antorchas Esta por aquí A ver, están aquí no Aquí Este por aquí Voy a poner aquí otra más Y voy a hacer lo mismo con el otro lado A ver, esto sí que las pongo paralelos Paralelas a las otras del otro lado Bueno, que demasiada chapuza A ver, quieto Aquí dos son las esquinas Déjame colado A ver, he tapado Fuera De aquí Por aquí Con esto va a quedar suficientemente iluminado esto Luego ya si quiero adornarlo Adornaré la línea Pero bueno, de momento así Como ya sabéis Para no estar mucho tiempo en una Aunque no termine de hacer la línea esta Me voy a otro sitio Voy a hacer otra cosa Y luego pues a los 4 o 5 capítulos Vuelvo a lo mejor Y voy a otro lado Bueno, voy pegando saltos para ir para acá Para no estar siempre en los mismos sitios Y que sea demasiado monótono Venga, hasta aquí Ya está Ya tengo ya las antorchas puestas aquí Bien iluminado A ver, vamos a poner también morado Vamos a hacer aquí Lo mismo La parte de alrededor de la línea Aquí bajamos para abajo Rompemos todo esto de aquí Y alrededor de esto Y ponemos aquí todo esto morado también Quitamos el rosita este Pi, 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 pi Esto está al fondo De momento yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Lo voy a dejar Bueno, lo voy a dejar Y me voy para atrás Venga, acabamos antes Rompiendo y poniendo Rompiendo y poniendo Rompiendo y poniendo Rompiendo y poniendo Aquí vemos el pingüazo Y para atrás A ver, que me falta romper esto todavía Bueno Este voy aquí Y este aquí Y este morado para acá también Esto también lo tengo hecho ya Plas Ahí Y esta parte de aquí Bueno Ahora se queda bien Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser probar la línea He puesto aquí el trenaco este Aquí Aquí Mira, me dejo aquí un poco de carbón Con estos vagones aquí un poquito Vamos a A dar la vuelta A la línea que vamos a hacer Esto ya está calentito O sea que esto tiene que arrancar ya Y tirar para adelante Y vamos a dar una vuelta A la línea A probarla A ver qué tal va Vamos a ver Y esto Le cuesta mucho Esto se va para abajo Ahora Aquí Ahora me saco para afuera Vamos a ver si le aceleramos Esto un poquito más Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Ahora cuando llega abajo Me salto Me saco para afuera Mira, ya está corriendo un punto de tira más Me tira Aquí según el resto Estamos la parte de abajo Aquí Ahí está Vamos a seguirle un poquito por aquí Volando 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 Aquí Cuidado Vamos a ver Aquí como pasa Y como sube para arriba Aquí Uy, qué bonito Uy, vaya Concha copla para subir para arriba No, pero sube bien Vale, bien Vale, vale Qué velocidad que llevo Esperadme 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 A ver Bueno, aquí sale para arriba Vamos a probar esto aquí también Por aquí va también bien Vamos a seguirlo un poquito más por aquí Voy a bajar algo para abajo Y se metiera en la estación Aquí tengo que poner Tengo pensado también En poner un Un tren largo Voy a poner aquí Lo menos 15 o 20 vagones En una de estas líneas Por lo menos en una Venga, va todo por aquí Por ahí va bien Baja bien Tuerce bien Aquí se pega otro Pinguazo para acá No chuga con nada A ver, aquí vamos a poner Acoplarnos aquí Para verle cómo llega Cómo se mete en la estación Pip, pip Aquí la estación Estación aquí Que la tengo olvidada mía Tengo aquí un tranvía Que está ahí Que se ha quedado Sin electricidad Se ha quedado sin pilas Y se ha quedado ahí parado Voy a poner en marcha Estaba chulo aquí Va bien Bueno, aquí la línea está Aquí tenemos las taquillas La entrada a la estación A pie Para el personal Aquí Se va para afuera Vamos a seguirlo un poquito más Porque tiene que meterse Tiene que dar la vuelta por allí Ahora Y meterse por el otro lado A ver Aquí pega el pinguazo Este bien Esto está ya Aquí no chocamos nada Va muy bien Va muy bien A la derecha tenemos el museo Del tren El museo del trenaco Este por aquí Y aquí ya baja para abajo Y tenemos la línea Que la tenemos totalmente Bueno Tiene que dar la vuelta Pero vamos a probar Ahí tenemos otro Otra locomotora por ahí Dando vueltas Y bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Esto está probado Y vamos a seguir En el siguiente capítulo Que nos vamos a ver muy pronto Recordar votar el vídeo Para ayudarme a seguir subiendo Y construyendo esto Venga Nos vemos muy prontito No me olvidéis Adiós